De verte supe que eras para mí Cuando te vi pasando quise conocerte No tengas miedo, yo siquiera la llevo aquí Saben que tengo Reyes 4-7 De verte supe que eras para mí Cuando te vi pasando quise conocerte No tengas miedo, yo siquiera la llevo aquí Saben que tengo Reyes 4-7 No sé que tú tienes que me pones mal Será tu pica, esto es la forma de hablarle Estoy en la movie como el federal Yo no soy delincuente, lo mismo es cantar Pero si estoy en riesgo, la sé disparar Te veo muy sola, ¿qué quieres tomar? Te gusta el bullicio, te cierro el local Si tu novio se alza, lo vamos a matar Vámonos de aquí, afuera tengo el X6 No fallo una combi de alman y la J Apaga el JPL, tú decides el güey Vamos pa'l hotel o mi casa en Coupé Tu novio pesetero Que baja en la movie, que no es gatillero Tú sabes que yo lo supero Baby, en piquete va que voy dinero Tú solo déjate llevar Yo sé que estás nerviosa, baby, eso es normal Ya todos se imaginan, no lo podemos tapar Deja que todos hablen, solo pueden opinar De verte supe que eras para mí Cuando te vi pasando, quise conocerte No tengas miedo, yo soy quien la lleva aquí Saben que tengo red y el 4-7 De verte supe que eras para mí Cuando te vi pasando, quise conocerte No tengas miedo, yo soy quien la lleva aquí Saben que tengo red y el 4-7 Baby, no sientas temor Tú no vio que le baje, que me jode dos Cuando corrí porrón, ando en el sport Si quieres guerrer, tengo topo de R a mi favor Baby, tú eres infiel Te llevo al nivel que no te lleva él Con solo cantarte se ariza tu piel Ese culo mío cuando se entere que va a ser No salgo de casa sin el 4-7 Nunca lo suelto, parece un grillete Lo tengo chambeo, pues si el cabrón se mete pa' casa Buscarte lleno en los boquetes Después que llegué, tu amor por él cambió Cuando chingamos, el pastor se selló Él sabe quién manda y quién manda soy yo Le metió un culatazo, así fue que entendió Que no puede joder A la mala tuvo que aprender Que mire tu foto si te quiere ver Su tiempo pasó, ya no estás pa' él Paso hasta ser mía, quiero que se enteren Deja que todos hablen, yo sé quién tú eres Te tocan, se mueren Nos vamos a dar la vida que todos quieren Tú solo déjate llevar Yo sé que estás nerviosa Baby, eso es normal Ya todos se imaginan, no lo podemos tapar Deja que todos hablen, solo pueden opinar De verte supe que eras para mí Cuando te vi pasando quise conocerte No tengan miedo, yo soy quien la lleva aquí Saben que tengo radio el 4-7 De verte supe que eras para mí Cuando te vi pasando quise conocerte No tengan miedo, yo soy quien la lleva aquí Saben que tengo radio el 4-7 No tengan miedo, yo soy quien la lleva aquí No tengan miedo, yo soy quien la lleva aquí No tengan miedo, yo soy quien la lleva aquí Gracias.